Hola amigos, el vídeo que están a punto de ver, se perdió casi el 50% del vídeo, pero como lo poco que se recuperó, esta de lo cosi bien divertido, disfruten lo xd Hola amigos, el día de hoy estoy muy feliz porque por fin se pudo dar este vídeo con mis amigas Somalasomadades Ella es Yulmari, ella es Camila y el día de hoy vamos a estar haciendo el vídeo de quien me conoce más, yo por acá tengo un teléfono con unas ciertas preguntitas acerca de mí La dinámica va a ser la siguiente, yo voy a hacer la pregunta y la que piense más rápido, la que más se la sepa, va a levantar la mano, vamos a trabajar así, va a levantar la mano y yo escojo la que lo dijo más rápido Si la que levanta la mano lo dice y está incorrecto, se le da el tiempo a la otra y si la 2 está mal, está raspado y se le van a ir subiendo al punto La que pierda va a tener una feliciencia al final del vídeo Vamos a ver, quien me conoce más, tienen la cosa ruda Porque somos el trío dinámico, tu trío dinámico favorito, ¿verdad? El punto es que las dos son mis amigas bastante cercanas, creo que las dos saben todo Entonces vamos a ver, pero vamos a ver dónde se pueden pelar, dónde pueden competir entre ellos para ver quién sabe algo, quién no Así que vamos a comenzar Pero este nombre y apellido, pero no es fácil ¿Cómo se llama mi papá? José Liva Tu papacito Mi papacito Si yo estoy con esta gente y no mi papacito, son sus papacitos también Su papacito, de ambas, de las 3 Tiene dos hijas a dos Y nos tiene que brindar a las 3 Catorce Queda volando a mi nombre en un tío Cuáles fueron mis disfraces en los carnavales como reina Fueron cuatro días De orquídea, de girasol El primero no sé, tenía una fantasía, era lindo pero no recuerdo qué fantasía era Y española Era de un pájaro No, no Era de un pájaro real La primera, ¿no? La primera, ¿no? Hazle quién Ay, ¿qué hacemos? Gané yo ya No, gané yo Pero cambio no, ¿qué te pasa? Ya digo 3 para todo eso Pero no se hace el tomás No, pero aquí tú no me haces la blanca, Juan Gané yo No, no, no se ha finado No, no estoy ganando Falta una, falta una, última, última, última ¿Qué? Cresce Les son quiero preguntitas Cresce ¿En qué juegos son malas? Espérense, tienen tres opciones Juegos de mesa Juegos con balones Juegos de atletismo Atletismo No sé, vamos a ver, yo no leo Juegos de balones Juegos de balones Cállate tramposa porque me escuchaste No Es que eso se tiene que ver No, 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 no Yo lo quiero hacer así Ok Vamos a ver los siguientes clips A ver quién ganó Cuando no le haces ni olida Digo yo los digo ¿Qué? Corte, corte Eso La partidora ha sido Camila Y como penitencia Yo hago por aquí Una almohadita No a la violencia Huele a venganza No me voy a hacer ni reacción Corte comerciales Varias bromas malas después Resultado final es el look Y bueno Espero que les haya gustado Nosotros vamos a comer pizza Y a seguir jugando Y disfrutando Espero que les haya gustado el video Y recomiendo la narina Nos vemos en el próximo video Besos Chao Adiós